Buenas tardes, mi nombre es Carlos Martínez, como algunos ya hemos hecho clases creo antes soy cirujano general y vamos a hablar, vamos a tocar los temas de cirugía conmigo la primera clase vamos a conversar sobre el manejo pre y post operatorio y las posibles o probables complicaciones que pueden aparecer en el paciente quirúrgico bien, cuando hablamos de preoperatorio nosotros hablamos de un estadio en el cual el paciente está preparándose para ser intervenido y cuál es la finalidad del preoperatorio es llevar al paciente a la mejor condición posible para poder entrar a sala de operaciones entonces, el preoperatorio tiene fases o fases de tratamiento tiene un cuidado preoperatorio anestesia y operación y dentro de las fases de tratamiento se considera incluido el cuidado post operatorio además, aparte aparte, está la observación post anestésica de acuerdo a donde vaya el paciente si es a recuperación o a cuidados intensivos o intermedios todo esto va a incluir el manejo perioperatorio alrededor de la operación entonces, ¿qué cosa vamos a hacer en el preoperatorio? vamos a hacer primero el diagnóstico el diagnóstico lo hace incluso muchas veces otro, un colega que no es de la especialidad y lo deriva como interconsulta cirugía ¿verdad? la valoración preoperatoria es el primer paso que normalmente se hace en cirugía se tiene el diagnóstico se sabe que tiene el paciente entonces, en base a ese diagnóstico se plantea una cirugía una probable cirugía que se le va a hacer y en base a esa cirugía se planea qué cosas se le va a pedir qué se va a solicitar y cómo se va a operar al paciente en base a esta valoración se solicitan todos los análisis y los exámenes preoperatorios muy bien en la evaluación preoperatoria entonces nuestra finalidad o la finalidad que tiene es identificar los factores de riesgo eso es lo que tenemos que buscar en una evaluación preoperatoria los factores de riesgo pueden ser los que están enumerados acá los más frecuentes son los tres primeros los respiratorios los trastornos de la coagulación y los cardiovasculares que son los más comunes entre estos tres abarcan más del 90% de factores de riesgo quirúrgicos aparte tenemos los pacientes con alguna hepatopatía una nefropatía diabéticos nutricionales pacientes que están desnutridos por ejemplo un paciente con cáncer que llega a la desnutrición demasiado tiene un síndrome consultivo o pacientes con adicciones por ejemplo el tabaco pacientes adictos a la marihuana o algún alguna otra droga o farmacodependencia entonces ¿cuál es el cuál es el digamos la finalidad de la evaluación preoperatoria? justamente identificar los factores de riesgo y tratar de disminuirlos disminuirlos o abolirlos para que el paciente pueda entrar en mejor condición a sala de operaciones esa es la finalidad muy bien vamos a responder la primera pregunta dice respecto al preoperatorio es falso ¿qué? ¿no? la cifra de hemoglobina debe estar al menos en 10 gramos por decilitro el conteo de plaquetas debe ser mayor de 50 gramos el INR debe estar al menos en 3 el plasma fresco congelado es útil en pacientes con coagulopatía debido a hepatopatía crónica es parte de VIH debe ser rutinaria nos están preguntando sobre lo falso ¿qué cosa no es? ¿no? ¿qué no no corresponde? ¿qué no deberíamos? ¿o qué no podríamos hacer? hay doctores ¿cuál es la respuesta ahí? ¿qué creen? a ver vamos resolviendo lo obvio lo falso nos preguntan ¿no es cierto? lo incorrecto a ver ¿el descarte del VIH debe ser rutinario? ¿debería ser? ¿sí o no? sí ¿no es cierto? normalmente es parte de los exámenes preoperatorios debería ser en muchos sitios no se pide acá en el Perú por el tema de costos por el tema de que en emergencia a veces no hay la prueba rápida siquiera de VIH y entran los pacientes sin ese examen pero debería ser rutinario ¿no? a todo paciente que va a entrar debería pedirse VIH reacciones serológicas incluso en algunos países siempre piden reacciones o anticuerpos para hepatitis ¿no? pero el VIH debería ser rutinario sí pues ¿no? debería ser a todo paciente la manera de protección de las personas que van a entrar a intervenirlo ¿no? a ver ¿qué es lo otro obvio? ¿cuál creen que no cuál creen que es cierta además? nos están preguntando lo incorrecto nada no es cierto la cifra de hemoglobina debe estar al menos en 10 gramos por decilitro ¿verdad? es cierto por lo menos debe estar en 10 con menos de 10 el paciente se aduce que no debería ingresar a salvo de operaciones salvo que tenga reserva en banco de sangre que tenga pruebas cruzadas unidades con pruebas cruzadas ¿no? estamos hablando de cirugía lectiva en caso de emergencia puede entrar pues con 8 con 7 con 6 depende de cómo está el paciente ¿no? en cirugía lectiva por lo menos debe tener 10 gramos por decilitro ¿no? y hay dos maneras cuando está por menos de 10 gramos o sea cuando el paciente está en una anemia hay dos formas de de digamos de llevarlo a sala de operación una es transfundirlo antes de la operación y la otra es tener provisto unidades con pruebas cruzadas en el banco de sangre para transfundirlo intra o posoperatoriamente hay otra técnica otra forma de tratar a los pacientes que tienen cierto grado de anemia los pacientes que tienen 11 por ejemplo ¿no? 11 10.5 esos pacientes pueden entrar a sala si van a ser sometidos a cirugías que van a sangrar por ejemplo próstata van a ser prostatectomizados mediante cirugía abierta se les va a operar del estómago o del páncreas se saben que van a sangrar se puede hacer hemodilusión la hemodilusión consiste en extraer al paciente una cantidad de sangre tenerla en banco de sangre y transfundirla al mismo paciente ¿no? como reserva eso son los pacientes que tienen más de 10 gramos por decilitro muy bien entonces la A es cierta ¿no? ¿cuál es la otra? entre estas tres ¿cuál es? no es cierto el plasma fresco congelado es útil en pacientes con coagulopatía debido a hepatopatía crónica ¿cierto o falso? ¿verdad? ¿ya? esto es verdadero el plasma fresco congelado es rico en proteínas ¿no? y en esas proteínas normalmente están algunos factores de la coagulación que cuando hay una insuficiencia hepática no se producen entonces el plasma fresco congelado va a mejorar el estado de coagulabilidad del paciente el junteo de plaquetas debe ser mayor de 50 mil y el INR debe estar al menos en 3 el INR es un un índice ¿no? racional internacional que nos sirve para medir el tiempo de proprombina ¿no? una de estas es falsa ¿cuál creen? con 60 mil o 55 mil ¿entrarían a operar sí o no? ¿cuál es el valor normal de las plaquetas? más o menos ¿no es cierto? por encima de esos de 150 mil hasta 300 o 150 mil muy bien ¿con 50 mil sería seguro operar? sí ya todavía es seguro con menos de 50 mil el paciente va a sangrar se puede operar con 55 mil con 60 mil menos de eso está contraindicado operar debería transfundirse al paciente ¿ya? con menos de 20 mil hay sangrado espontáneo sin necesidad de hacer nada pero con más de ese conteo con más de 50 mil se puede hacer una cirugía ¿no? en el caso en un caso estrictamente necesario el INR debe estar al menos en 3 ¿no? el INR nos sirve para ver si un paciente está anticoagulado o no está anticoagulado ¿no? los pacientes por ejemplo que toman warfarina se le solicita tiempo de protrombina para saber cómo está el tiempo de protrombina cuán alto está y de acuerdo a ese valor se compara con un rango internacional que un paciente no anticoagulado debe estar en 1 o 1.2 máximo los pacientes que tienen anticoagulación por ejemplo los que tienen prótesis valvular deben tener entre 3 y 4 de INR o sea un paciente con este INR está anticoagulado ¿ok? acá lo verdadero sería que el INR debe estar máximo en 1.2 no puede estar más si está más está anticoagulado ¿ok? muy bien la celda después muy bien vamos a a responder la siguiente pregunta dice además de los exámenes laboratorios ¿no? lo que hacemos análisis de orina examen de de sangre glucosa urea creatinina hemograma grupo factor perfil de coagulación etcétera pedimos el riesgo quirúrgico nosotros eso es por norma todos los pacientes deberían tener riesgo quirúrgico al menos los que tienen cierta posibilidad o cierta ciertos antecedentes de riesgo ¿ok? pero el riesgo quirúrgico que lo hace el cardiólogo ¿qué cosa es? ¿no? es un predictor predictor ¿de qué? nos pregunta ¿qué predice? predice muerte y complicaciones cardíacas severas perioperatorias infarto cardíaco en el post quirúrgico inmediato muerte no cardíaca en el intraoperatorio complicaciones vasculares perioperatorias o muerte cardíaca intraoperatoria ¿no? ¿qué es lo que produce o qué es lo que predice el riesgo quirúrgico? todos hemos visto el RQ ¿no es cierto? el famoso RQ a todos los pacientes se pide pero este RQ sirve para algo ¿no? va del 1 al 4 ¿no? el 1 es el que tiene menos riesgo el 4 el que tiene más pero ¿para qué sirve? o sea ¿qué predice? no una de estas cosas ¿qué creen? ¿no creen que predice? lo que no va a predecir va a ser muerte no cardíaca en el intraoperatorio definitivamente no no tendría razón de ser complicaciones vasculares solamente bien difícil ¿verdad? infarto cardíaco en el post quirúrgico inmediato si no predice un infarto en el intraoperatorio no creo que sirva mucho ¿verdad? nos quedaría la A o la E la diferencia está si solo predice muerte o también predice complicaciones cardíacas severas ¿cuál creen que predica? la A ¿verdad? la A o sea para eso sirve sirve para predecir muerte muerte de origen cardíaco y complicaciones cardíacas severas perioperatorias o sea en el intra y el postoperatorio ¿ok? para eso sirve el riesgo quirúrgico caray no sé qué pasó bien este es el el riesgo quirúrgico o índice cardíaco el más usado o el que se usa siempre es el de Goldman en el Perú mide ¿no? historia examen físico electrocardiograma el estado general del paciente y el tipo de cirugía ¿no? si es de emergencia si es intraperitoneal intratorácica o aórtica la otra pregunta que les podrían hacer del riesgo quirúrgico es mínimo ¿qué riesgo quirúrgico tiene un paciente de emergencia? ¿no? va del 1 al 4 mínimo un paciente de emergencia tiene RQ2 no puede tener RQ1 ¿por qué? ¿por qué? porque por ejemplo si van a operar a ver ¿qué cosa? un paciente que está acuchillado en el torres ¿no? es una cirugía de emergencia sí ¿verdad? tiene 4 puntos es una cirugía intratorácica también ¿no? tiene 3 ¿no? suman estos 2 4 más 3 es 7 ¿ok? 7 puntos ¿no? estaría en la clase 2 mínimo un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente de emergencia tiene RQ2 no puede haber RQ1 eso tenganlo presente ¿ok? ahora además hay otros hay otros factores ¿no? la edad el infarto agudo del miocardio en los últimos 6 meses esto es bien difícil que les pregunten tenganlo presente sepan que hay que va del 1 al 4 el 1 es el más el que tiene riesgo quirúrgico o probables complicaciones en menor porcentaje el riesgo quirúrgico 4 tiene alta mortalidad ¿verdad? pero esto no les van a pedir que hayan el riesgo quirúrgico ni ni algún les van a dar digamos los datos de un paciente para que saquen pero si les pueden preguntar ¿qué predice? y les pueden preguntar esto ¿no? el de emergencia ¿cuánto? ¿qué riesgo quirúrgico tiene un paciente de emergencia? por lo menos ese recudo siempre así sea joven sano simplemente por el hecho de tener una cirugía intratorácica o intraperitoneal y por ser de emergencia ¿ok? estamos hablando de pacientes que van a ser operados de la cavidad abdominal o el tórax ¿cierto? muy bien sí el 1 es para cirugía normalmente son pacientes en cirugía electiva por ejemplo un paciente joven menor de 70 años examen físico normal electrocardiograma normal normal esto paciente joven ¿es cirugía de emergencia? no ¿es una cirugía intraperitoneal? sí ¿no? tiene 3 puntos de 0 a 5 de RQ pero por el hecho de ser emergencia siempre normalmente tienen 7 ¿ok? y con 7 con mayor de 5 ya es RQ muy bien muy bien esta es una pregunta que ya entró en un examen antes y dice ¿no? luego del abandono del tabaco el tiempo mínimo de espera para realizar una cirugía electiva es de 8 semanas 6 meses 12 semanas 4 semanas nunca regresa a la normalidad la función mucosiliar bien ahí nos soplan digamos qué cosas estaban buscando ¿no? o sea esta no es la respuesta pero ahí nos dicen qué estaban buscando o sea cuando un paciente deja de fumar en realidad ¿qué cosa va a pasar? pasado un tiempo la función mucosiliar va a empezar a regresar a lo normal ¿no? en realidad nos están preguntando un paciente con hábito tabáquico o un paciente fumador crónico ¿cuánto tiempo después de abandonar el cigarro la función mucosiliar va a volver a la normalidad? por ende ¿en cuánto tiempo se le puede operar sin un riesgo alto ¿no? sin tener mucha posibilidad de tener un riesgo quirúrgico un riesgo neumológico en este caso elevado 8 semanas 6 meses 12 semanas 12 semanas o 4 semanas ¿cuál creen? 6 meses será mucho ¿verdad? demasiado 6 meses ¿no? para que cambie la función mucho tiempo ¿no? 12 semanas estamos hablando de 3 meses ¿no? nos quedamos con esta ¿no? 8 y 4 normalmente se dice el paciente mínimamente debe dejar de fumar un mes antes de ser operado ¿ok? cuando el paciente es intervenido quirúrgicamente y es un fumador crónico activo en el momento de la cirugía tiene más complicaciones de tener atelectasias más complicaciones de hacer insuficiencia respiratoria más posibilidades de hacer neumonías postoperatorias entonces idealmente los pacientes que van a ser operados deben dejar de fumar ¿no? por lo menos un mes antes estamos hablando de cirugía electiva muy bien 4 semanas muy bien la siguiente pregunta dice ¿no? de los siguientes uno no es factor de riesgo para disfunción pulmonar en el postoperatorio o póngale para complicaciones pulmonares en el postoperatorio tabaquismo intenso obesidad edad avanzada operaciones intratorácicas o antecedentes de TEP ¿no? el TEP es la tromboembolia pulmonar ¿ok? tromboembolia pulmonar a ver ¿cuál creen? que no es un factor de riesgo ya empezamos por lo obvio ¿tabaquismo intenso? sí ¿verdad? definitivamente es el principal factor de riesgo muy bien operaciones intratorácicas si le van a operar el pulmón al paciente obvio ¿no cierto? también obesidad edad avanzada o antecedentes de TEP nos queda edad avanzada ¿será o no? no cuando me pasa el tiempo la función respiratoria en el adulto mayor se hace más lenta la función mucociliar también las secreciones por ende tienen una estasia dentro de los bronquios por ende si tienen si tienen más posibilidades de tener una complicación pulmonar y los obesos respirará igual un paciente postoperado delgado flaco que un paciente que tiene un sobrepeso de 100 120 kilos en el postoperatorio después de después de haberse operado ¿creen ustedes? ¿qué creen? el obeso el veámoslo así el flaco el paciente delgado para respirar tiene que movilizar ¿qué? su anatomía o sea su hueso los músculos la grasa que está encima el obeso tiene que movilizar todo eso pero el peso del tejido celulorazo cutáneo es muchísimo más en él y el esfuerzo que hace para ventilar es mucho mayor se puede agotar más rápido ¿ok? por ende estos pacientes normalmente hipoventilan por ende sufren más posibilidades de tener atelectasia estos pacientes con estas características normalmente en el postoperatorio se les indica profilaxis ¿no? o sea ¿qué cosa? fisioterapia respiratoria que les hagan su capotaje se les da un espirómetro para que empiecen a soplar y tengan una mejor ventilación y se les nebuliza para fluidificar las secreciones ¿ok? con eso se evita por lo menos las atelectasias ¿no? la tromboemolia pulmonar es una enfermedad severa ¿ok? es una enfermedad severa pero no necesariamente es un factor de riesgo para una probable complicación posoperatoria porque no todos los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar tienen factores de riesgo para hacer una complicación respiratoria más adelante les pongo un ejemplo ¿no? pacientes que sufren traumatismos severos en miembros inferiores y son sometidos a cirugías ortopédicas o traumatológicas muy largas ¿no? en el tiempo operatorio de tiempo operatorio largo tienen más posibilidad de hacer tromboembolia pulmonar ¿no? incluso pacientes jóvenes y si un paciente joven que se opera de una cirugía traumatológica hace tromboembolia pulmonar remite el cuadro se recupera y posteriormente se opera por ejemplo de una hernia este paciente no tiene ningún factor de riesgo para hacer complicaciones respiratorias ¿ok? porque el hecho de haber hecho una tromboembolia pulmonar fue debido a las fracturas a la misma cirugía a la que fue sometida ¿ok? entonces la tromboembolia pulmonar per se no es un factor de riesgo para una futura complicación pulmonar ¿no? el antecedente de la tromboembolia pulmonar no es un factor de riesgo muy bien este es el riesgo quirúrgico neumológico ¿ok? no les van a preguntar ¿cómo es el riesgo quirúrgico? ¿qué porcentaje de muerte? les pongo esto para que recuerden algo ¿no? el riesgo quirúrgico neumológico va igual que el cardiovascular va del 1 hasta el 4 ¿qué cosas deben recordar ustedes? los factores digamos los factores que mayor tienen que ver en complicaciones posoperatorias o intraoperatorias respiratorias son el hecho de fumar y enfermedades crónicas pulmonares ¿ok? esos dos factores van a predecir el riesgo neumológico ¿ok? si es fumador un paciente y peor si es asmático si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna o algún otro factor de riesgo muy bien vamos a hablar algo de la tromboembolia pulmonar ¿si? la tromboembolia pulmonar ¿qué cosa es? tomboembolia pulmonar la tromboembolia pulmonar se da ¿por qué? porque primero de inicio se van a presentar trombos o sea coágulos normalmente en los miembros inferiores estos coágulos van a migrar se van a desprender y van a viajar por el torrente sanguíneo van a llegar a la aurícula derecha y de ahí van a dispararse a las arterias pulmonares y van a cerrar alguna de las arterias o alguna de las ramas de las arterias dependiendo qué rama o qué ramas obliteren o cierren va a estar la gravedad de la tromboembolia pulmonar entonces el riesgo de tromboembolia pulmonar puede ser bajo moderado o alto cuando hay un riesgo bajo paciente que va a ser por ejemplo sometido a una cirugía rápida no tiene edad no es obeso no es no tiene no va a ser sometido a cirugía ortopédica va a deambular rápido el riesgo bajo se va a hacer la profilaxis solamente con compresión compresión y deambulación temprana o sea lo van a lo van a parar al paciente de la cáncer más rápido los que tienen riesgo moderado por ejemplo son pacientes que tienen el a ver qué cosa van a ser sometidos a cirugía ortopédica son jóvenes no son obesos van a estar en el postoperatorio algunos días sin moverse debido a yesos o a fijaciones externas estos pacientes deberían usar medias compresivas en las piernas en las cuales no se va a operar y agregar heparina a dosis baja los de riesgo alto tienen que usar heparina o heparina de bajo peso molecular cuando hay un riesgo sea moderado o alto el tratamiento ya es con heparina eso recuerden la profilaxis para tromboembolismo se debe hacer con heparina sea la heparina común o la heparina de bajo peso molecular porque la tromboembolia pulmonar es una enfermedad que puede matar y rápidamente y si es severa no da tiempo el paciente fallece rápidamente muy bien es una pregunta parecida ¿verdad? a la a la anterior dice son factores de riesgo para la aparición de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar excepto fumadores crónicos cortadores de neoplasias cirugía ortopédica obesidad o insuficiencia cardíaca congestiva ¿cuál creen que no es factor de riesgo? ¿cuál creen que no no influye? a ver vamos la insuficiencia cardíaca congestiva es un factor de riesgo para trombosis venosa profunda y por ende embolia pulmonar ¿por qué? porque el paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva tiene un bajo gasto cardíaco por ende hay un encharcamiento en las regiones distales ese encharcamiento esa éstasis al menos venoso puede predisponer a que esa sangre se coagule se coagula va a formar un trombo y por ende podría haber una tromboembolina muy bien los pacientes obesos lo mismo hay un éstasis en la circulación porque tienen el corazón tiene que bombear más para circular a más masa corporal la sangre ¿cierto? por ende hay un éstasis ahí y también va a predisponer a trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar cirugía ortopédica ya dijimos ¿cierto? una fractura de cadera en rodilla una fractura de femur definitivamente tanto en el intra como en el postoperatorio puede predisponer a ser trombosis los portadores de neoplasias per se tienen un un aumento del riesgo de trombosis venosa profunda ¿ok? porque tienen un estado de hipercoagulabilidad más grande que el resto de los pacientes los fumadores crónicos tienen una tienen más posibilidades de presentar complicaciones respiratorias ¿cierto? complicaciones respiratorias pero del pulmón per se que asientan en el pulmón por éstasis de las secreciones por una inadecuada ventilación por mala función mucociliar porque no espectoran bien etcétera pero no es porque hay trombosis porque predisponen a la trombosis venosa profunda o al tromboembolismo pulmonar ¿ok? entonces el hecho de fumar puede producir acarrea complicaciones respiratorias pero en el pulmón mismo ¿ok? en la función pulmonar mismo en cambio la trombosis venosa profunda y la la embolia pulmonar son enfermedades que se dan fuera del pulmón y afectan al pulmón porque los trombos viajan ¿no? de lejos son enfermedades que vienen los coágulos vienen de otro lado entonces los fumadores crónicos no tienen más posibilidades de hacer trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar ¿ok? esa es la respuesta más si tienen mayor posibilidades de complicaciones respiratorias ¿ya? eso tienen que saber muy bien en la ala la respuesta ¿no?